Pase lo que pase, ella te quiere y todo lo que ha hecho ha sido por protegerte a ti, a tu Popsi y a aquellos que fueron elegidos para que los liderara. Aquí viene el pasado a atormentar el presente. ¡Suscríbete al canal! Para atravesar el fuego y el agua para salir de aquí. Tu muma dice que puedes conseguirlo si crees en ello. Donde ella va, tú vas. La familia tira mucho. Estás en lo profundo del charco, no agites las aguas. El charco va donde quiere, te llevará a la orilla si te dejas llevar por la corriente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La muerte de Dios La criatura sigue teniendo más hambre. Ahora nada se interpondrá en su camino. La criatura sigue teniendo más hambre. La prueba definitiva de la conciencia es el deseo de darlo todo a cambio de salvar lo que amas de verdad. Lo que haces por ti muere contigo. Lo que haces por los tuyos permanece y te hace inmortal en su memoria. La historia sigue teniendo más hambre. 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 Gracias.